¿Quién es a esta hora? Eh... Creer a la dentista, creer que le confirme el turno, ¡nada más! ¡Anda a hacerte un conducto mentiroso! Lo que me mandaron a mí es un mensaje de una prima, de la prima, de la prima, de la prima, de la... Me chocan, me bajo del auto, el tipo me dice, a la noche te paso los datos por mensajitos. Entonces yo me subo al auto y... Mi amor, mirá, esto, es así, así, así es como te llega un mensaje de texto equivocado, ¿entendés? El mensaje viene de un call center de la India, nueve horas y media de diferencia, es mía la culpa. Y mi jefe me dijo, te mando un mensaje cuando llegue la carga. Amor, abrí, acá te traje a la dentista. Somos todos diferentes, y está bueno, personal, cada persona es un mundo.